A los niños, un gran aplauso de todo corazón, porque este tiempo que ustedes dan al deporte es un tiempo que les da salud, vida, mental, espiritual. Quiero darles además cordial bienvenida a la inauguración de los Juegos Deportivos Escolares de Educación Básica 2018-2019 en su etapa preestatal. Hoy, celebro que se unan para mantener vivo el espíritu deportivo entre los alumnos y se den cinta para participar en un ambiente de convivencia y sana diversión con sus compañeros de las diferentes regiones del Estado. Estas actividades, sin duda, fortalecen sus actividades deportivas y sus sentidos de unidad. Los invito a que sigamos promoviendo el deporte entre sus familiares y en todo su entorno, para que hagamos el ejercicio en una forma cotidiana de convivencia. Vamos a demostrar que hoy Córdoba, Orizaba, Boca del Río y Veracruz somos uno por la educación y por el deporte. Nosotros tenemos un programa que se llama Edificando Valores que el NIC promueve, donde están dando clínicas de fútbol gratuitas, próximamente béisbol en los campos deportivos de la ciudad de Córdoba, así como también fomentamos en la educación clases gratis en las bibliotecas de diferentes idiomas. Hoy ya no hay pretexto de que no tenemos dinero para mandar a nuestros hijos a un deporte o a algún idioma, aprender algún idioma. También damos clases de todo lo que es instrumentos musicales gratuitos en la ex hacienda de Tóxpa. Es un comercial, muchachos, porque si no, no saben los niños que tienen la gran oportunidad, con el apoyo del ayuntamiento, de poder superarse en diferentes áreas. Siendo las 9.48, declaro formalmente inaugurados los Juegos Deportivos Escolares de Educación Básica 2018-2019 en su etapa preestatal. Felicidades y suerte a todos.